Pasa en el barrio de Retiro, la calle Posadas al 1100. Ahí vive un jubilado, 78 años, de origen belga, con una cuidadora. Recibe un llamado, típico cuento del tío, secuestro virtual. Le dicen, vía telefónica, tenés a tu hijo o tenemos a tu hijo secuestrado. Muchas veces simulan la voz del hijo y tenés que pagar. Junta al jubilado la plata que tiene y la hace bajar a la cuidadora a entregarle plata a este hombre. Que vamos a contar, como decía Germán, las incógnitas que tiene el caso. Este hombre se baja de un auto a un Logan, se acerca a la puerta de este edificio, va a bajar la cuidadora y va a pagar el dinero, que eran 31.000 dólares que el jubilado había logrado juntar para el pago del rescate, pensando que tenía al hijo secuestrado. Pero aparece un policía que le llama la atención dos cosas. El auto estacionado en doble fila, la acción que estamos viendo, y el policía decide meterse adentro del edificio ante las dudas que le generaba la presencia de este hombre, merodeando la puerta del edificio y bajando de ese auto que deja estacionado en doble fila. Sale la empleada a pagar, todo registrado por un domo. Lleva la bolsa, 31.000 dólares. El policía está atento a ver cómo termina la situación. Bueno, ahí ya convencido con datos que evidentemente pudo dilucidar en el momento, se da cuenta que esta mujer está yendo a pagar un rescate, un secuestro virtual. Entrega el dinero y ya cuando el hombre que está en el auto, en el Logan, se hace la plata, aparece la policía por la calle y lo detiene. Arma en mano, lo hacen bajar y acá viene la duda. Vamos a plantearla juntos. Primero, en ningún momento el hombre que es en teoría el cobrador del rescate, el cobrador del rescate fue, el tema es si lo fue sabiendo o lo usó una banda. Nunca intenta escapar ante la presencia policial. Digo, un cobrador de las bandas de secuestradores virtuales ve a tres policías en la puerta del edificio, raja. Llama la atención que se quede en doble fila, que nada lo combine a irse, si realmente es un delincuente de estas organizaciones. Y cuando lo detienen, le dice a la policía, mirá, yo soy remisero. A mí me mandaron, me contrataron y me dijeron, retira un paquete acá y llévalo a Nazca y a Juan B. Justo a una farmacia. Será tarea ahora de la justicia, porque la carga probatoria la tiene el fiscal, de dilucidar si este hombre, que fue detenido y está bien que lo hayan detenido, porque es el cobrador de manera indubitable, es quien cobra ese dinero. Es como él dice, un remisero engañado en su buena fe, que le dijeron, anda a cobrar un paquete y terminó cobrando el rescate de un secuestro virtual. Ahora, esto está siendo investigado, pero si efectivamente es un remisero... Es una modalidad nueva. 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 No conocida, por lo menos para nosotros que utilicen, o autos de alquiler, para ir a efectivizar el cobro de un rescate por un secuestro virtual. Tal vez es una remisera... Es decir, no exponerse y mandar a un tipo inocente que no sabe. A un tipo inocente. Que hay que ver cómo lo contrataron. Ahora el remisero me imagino que va a declarar, si es inocente dirá, mira, a mí me llamaron de un número determinado, es de una remisería, es un auto particular que se renta de forma individual. Bueno, quedamos con el interrogante abierto. El secuestro virtual existió. 30 mil dólares tenían. 31 mil. La plata la recuperaron, ahí vemos como la cuenta la policía de la ciudad, y nos queda la duda de si realmente el remisero es parte de la banda o también fue engañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!